Inmediato nos trasladamos al cuartel de la montaña, veamos. Desde el cuartel de la montaña 4F, donde en este momento acaba de llegar el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Un mes y 11 días han pasado de haber tomado posesión como nuevo presidente del mayor de las Antillas y hoy se encuentra en territorio venezolano para ratificar los vínculos y lazos de amistad con nuestra nación. Él viene el día de hoy a este recinto para rendir honores y homenaje al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Lo acompaña su hija Rosa Virginia Chávez, así como también Adán Chávez, quien recordemos es presidente de la Comisión de Política Internacional de la Asamblea Nacional Constituyente y también hermano del comandante Hugo Chávez. Allí vemos ese momento donde coloca una rosa arriba del sarcófago del comandante Hugo Chávez. Un sentido homenaje viene en este momento a rendir entonces el presidente cubano, Miguel Díaz Canel. Hace pocos minutos los vimos en el Palacio de Gobierno, donde fue recibido por el jefe de Estado venezolano y donde trabajaron importantes líneas de trabajo. Podemos destacar dos aspectos emblemáticos. Recordemos que Díaz Canel llegó al territorio venezolano en horas de la mañana, un poco antes de las 10 am. Allí fue recibido por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, y desde entonces ha estado cumpliendo una amplia jornada como parte de su visita oficial a nuestro país. En este momento conversa con Adán Chávez y con Rosa Virginia ante este aposento donde descansa el líder de la revolución bolivariana. Luego de su llegada al territorio nacional podemos destacar que el presidente cubano se dirigió hasta el Panteón Nacional, donde rindió honores al padre de la patria. Allí también lo acompañó el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, y también tuvo la oportunidad de compartir con algunas delegaciones médico-cubanas que se encuentran en territorio nacional brindando ayuda en el tema de la salud de forma totalmente gratuita. Asimismo compartió con los integrantes de las misiones educativas que se desarrollan en el país producto de los convenios de cooperación Cuba-Venezuela. Tienen en sus imágenes entonces este sentido homenaje, estos honores que le rinde el mandatario cubano al líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez en el cuartel de la montaña 4F. Importantes declaraciones ofrecía también Díaz Canel desde la tribuna de oradores cuando participó en una sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente. Él decía que el apoyo de Cuba con la revolución bolivariana es y será siempre invariable. Incluso recordó que Venezuela ha apoyado a Cuba de muchas maneras a lo largo de su historia y que la revolución bolivariana no solamente ha prestado ese apoyo a su nación, sino también a distintas naciones de nuestra región, por lo que ellas tienen una deuda de gratitud con nuestro país. Dijo que actualmente Venezuela necesita la solidaridad de esas naciones, necesita del respaldo de los pueblos de nuestra América en esta resistencia contra la guerra política, diplomática, económica y financiera de la cual está siendo víctima. Incluso destacaba Díaz Canel en sus palabras que la CELAC, la UNASUR y el ALBA-TCP son ejemplos de lo que se puede lograr en materia de concertación. Incluso señaló que de esas organizaciones el ALBA-TCP sigue siendo el núcleo de resistencia a la oleada imperialista y neoliberal. Resañó al presidente cubano que en este mundo en el que vivimos, donde está de moda las noticias falsas, la manipulación, el fomento al individualismo, pareciera que apoyar a Venezuela no está de moda, por lo que aseguró que a ellos no los van a confundir y que seguirán defendiendo la opción soberana de un pueblo. Recordemos que él fue uno de los primeros líderes latinoamericanos en saludar ese triunfo de la revolución bolivariana del pasado 20 de mayo. Incluso lo reiteraba a su llegada al territorio nacional. Continúa entonces esta visita, estos honores que le rinde Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, al comandante Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Continúa conversando con Rosa Virginia Chávez y con Adán Chávez, ambos familiares del líder de la revolución bolivariana. Él viene el día de hoy, en esta primera visita oficial, a rendir honores a Hugo Chávez Frías, impulsor del socialismo bolivariano y del proceso de integración latinoamericano. Hay que destacar un aspecto también muy importante que ofrecía Díaz Canel en su intervención en la Asamblea Nacional Constituyente. Y él manifestaba que se debe repudiar con firmeza los intentos del gobierno estadounidense de resucitar la vieja y agresiva doctrina Monroe que pretende retornar a la región a la época del intervencionismo. Él destacaba que Cuba conoce muy bien esa hipocresía de culpar a las ideas emancipadoras y a los gobiernos populares de los males que generan las políticas, las sanciones y acciones imperialistas de sometimiento, de acoso, aislamiento y bloqueo. Afirmó que nadie puede confundirlos con discursos humanitarios. Y obviamente, ¿quién mejor que Cuba para dar estas reflexiones desde el poder plenipotenciario? Podemos destacar que como parte de esta agenda que ha cumplido Díaz Canel, también fue recibido luego de esa sesión solemne en el Palacio de Gobierno. Ustedes lo veían hace pocos minutos a través de nuestras pantallas. Allí, él recibió la condecoración Orden Libertadoras y Libertadores de Venezuela en su primera clase. Incluso el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, calificó como una jornada muy buena de ratificación del camino de la unión entre Venezuela y Cuba. Culmina esta rendición de honores desde el cuartel de la montaña a cargo del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Con esta información, nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes nuevamente a los estudios. Adelante.